¿Qué tal? Muy buenos días y buen comienzo para vos y toda la comunidad también, Carlos. Bueno, Darío, comenzó Colonia de Vacaciones, contamos un poquito estimativamente qué cantidad de chicos ya hay en lo que ha sido esta primera semana de Colonia de Vacaciones aquí en San Antonio. ¿Cuántos profesores estás coordinando también en la tarea que tienen de atender a los niños, de la contención, de los juegos, de las actividades? Sí, bueno, en primer lugar no estoy de coordinador de la Colonia. Hoy coordino los juegos que hacemos, Intertribu, todos los viernes hacemos juegos así masivos para todas las edades, así que bueno, comenzamos con eso. Pero hay más o menos 140 chicos y hay un plantel de unos 11 profes, que estamos trabajando, según los grupos, hay grupos que tienen 40 pibes, que hay 4 profes y hay grupos que tienen 21, que hay 2 profes, ¿no? Según la cantidad de chicos, bueno, se repartieron los profes. Así que bueno, hemos tenido un buen comienzo, el clima no nos ha ayudado, pero bueno, con los grandes hemos hecho ya talleres de RCP, porque la gente del sindicato de guardavidas nos prestó los muñecos y tenemos un guardavidas recibido que enseñó a hacer talleres de RCP. También hemos hecho talleres de escalada. Así que bueno, los vamos llevando y con juego, y vamos a ver si hoy ya los podemos llevar al agua, ¿no? Darío, todavía no han ido al agua por el tema del clima, ¿no? Me decían que hay que buscarle la alternativa también al niño para que no se aburra, bueno, que recorre costa o hay un determinado lugar, no sé, antes tenían el gimnasio de talleres, ¿dónde tienen lugar también para hacer actividades cuando no acompaña el clima? Sí, mientras que no llueva, hacemos actividades afuera, ¿no? Le buscamos siempre el reparo, ya que somos todos de la zona, buscamos si hay viento sur, nos vamos a la costanera, ¿no? A la parte de los tamariscos, la costanera de acá, o vamos a la plasión de la escuela, y cuando llueve, bueno, tenemos el club náutico, el salón del club náutico. Pero bueno, sí, esta semana no hemos hecho agua, porque ha estado muy frío, pero nos hemos arreglado ya con talleres, con juegos, con juegos deportivos, ¿no? Así que nos hemos arreglado bien. ¿A qué hora comienza a funcionar ya la colonia? ¿A partir de qué hora están llegando acá los chicos y hasta qué hora están...? Los chicos están llegando más o menos entre las 10 menos cuarto y las 10, empezamos a las 10, y estamos hasta la 1, a la 1 y 20, hasta cuando se vaya el último, ¿no? Así que esta es la primera semanita, entonces, que por allí el tiempo lo acomodió para el agua. Hoy está dando que la temperatura está subiendo, así que la idea es un poco de actividad recreativa en el agua. Sí, hoy sí, seguro, porque están desesperados por agua, ¿no? En todas las semanas no los hicimos mojar, así que hoy ya casi sobre las 11, 11 y media de la mañana, los llevamos al agua. Darío, te agradezco y, bueno, buena temporada también, ¿eh? Gracias, gracias, Carlos, muy amable. ¡Suscríbete al canal!